saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ésta tiene que ver bueno con la camioneta f-150 de la marca ford porque como sabemos que este modelo de camioneta de la marca norteamericana del óvalo cumple 100 años y bueno como sabemos cómo ha evolucionado el ford f-150 de su inicio bueno vamos ahora vamos a comentar bueno 100 años se cumpla 100 años se cumple quiero decir desde que ford presentó el tt que es el percusor de las actuales pick up y de los vehículos comerciales de la automotriz norteamericana del óvalo el ford tt model se lanzó en el año 1917 y desde entonces la evolución ha sido constante hasta llegar a la actual ford f-150 raptor y bueno para resumir bueno estos 100 años de evolución desde eeuu llegó este divulgativo un vídeo que resume en forma clara y amena todos los todos estos años de constante evolución de éste de esta camioneta y bueno y fue en el año 1948 cuando nació la denominación f-series y bueno y desde 1977 ford ha vendido en eeuu más de 26 millones de camionetas de de la serie efe y bueno ahora veamos este vídeo que resume su historia vamos a subir el volumen primero vamos a subir el volumen primero bueno ese era el vídeo y esa era la información que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido adiós camifuera chao